Pato, vení. Un referente de la dirigencia linear. Pato, ¿cómo estuvo la semana? ¿Cómo se vivió tanto en Alén como en el Civechi? Todo normal. ¿La previa a la final? Bien, la verdad que bien, con tranquilidad. Esto es un campeonato muy importante, pero bueno, no deja de ser nada más que un partido de fútbol. ¿El viaje corto lo beneficia el linear? ¿Lo benefició? Porque por ahí, ¿menos logística? No, sí, menos logística, pero no es tanto tampoco. No es una diferencia tan grande como para hoy los kilómetros se hacen con facilidad. Si te toca jugar con el norte del país, vas a jugar al norte. Tienes que ir a Salta, o a San Juan, o a San Luis. Sí, sería mejor que hubiese sido capaz más justo, más cerca, pero bueno, nosotros eso no lo decidimos. ¿Juguito dormido la noche? Sí, perfecto. Ya está, ¿no? Se les varia encima de esta. Sí, ya está. Me gustaría ganar, pero de última no es un descenso que nos tocará algo feo, dice el descenso. No, eso es claro. Y nosotros, nosotros, peor fue la vez que clasificamos para el argentino ahí y bajamos el mismo año. Eso es capaz peor, que hay que llegar y quedar, por lo menos poder quedar. Bueno, gracias, Pato. No, gracias a vos. Chao.